Hola, buenas noches, le habla el pastor Raúl Melanio Sánchez, su profeta, profeta de las naciones, desde Miami, desde Miami, la capital del sol. ¿Qué estamos ubicados? ¿Dónde? En el 98.60 y mil en los domingos a las 5 de la tarde. 98.60 y mil en los domingos 5 de la tarde y los martes 7 y 30 de la noche, culto de sanidad y milagros. Martes 7 y 30 de la noche, domingo 5 de la tarde y martes 7 y 30. ¿Dónde? 98.60 y mil en la ciudad de Miami. Para mayor información, 786-234-3763. 24 7, no debe de hacer apoyo. Nuestro Señor nunca dio apoyo. Ahora bien, usted que es hijo, donde quiera que usted se encuentre, que es parte de los Estados Unidos, en el planeta Tierra, tengo una palabra de Dios para usted en esta noche. ¿Usted, alguien le ha hecho daño? ¿Alguien le ha robado? ¿Alguien le ha mentido? ¿Por culpa de alguien usted ha sido engañado? Tengo una palabra de usted. La palabra justicia. La justicia no es la justicia que yo tomo, sino la que Dios toma. ¿Pero cómo es la toma cuando yo le entrego mis enemigos? ¿Te han robado dinero? Satanás es el ladrón por excelencia que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué usa a un hermano? ¿Qué usa a un amigo para destruir tu finanza, tu paz o tu edén? Mira lo que nos dice cuando nosotros confiamos en Dios, ¿cómo ha escogido la palabra de Dios? En Romanos 10, 3. Te voy a leer cuatro puntos básicos. Cuatro puntos básicos. Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Son para aquellas personas que no confían en Dios en un momento determinado porque nuestra fe falla y entonces ignoramos, ignoramos la justicia divina. Yo no te digo que en la tierra no haya justicia. Claro que sí, hay justicia, pero a veces compramos la justicia a sabiendo que lo que hemos hecho es incorrecto. Pero si tú no tienes nada que temer y tú eres un escogido, la justicia de Dios es infalible. Ahora bien, este es el punto número uno, pero si vamos al punto número dos de Romanos 10, 3. Ahora el 10, 4. ¿Qué nos dice? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La llave de acceso es esta. ¿Tú crees? ¿En qué crees? ¿En lo que posees o en lo que él posee? Ahí es donde está la llave de acceso. Cuando tú crees, entonces a la vez que tú crees, tú estás resistiendo al diablo, él huye de ti y se activa en ti la justicia divina. Porque tú estás soltando tu carga a él. No la estás tomando por tus manos. Sencillamente tienes un huejo. Pero ¿por qué lo tengo? A través de la fe. La fe no viene sola, sino por la palabra. La palabra es la gasolina impulsora de esa fe. La fe sola nunca va a hacer nada. La fe se mueve cuando tú abres tu boca porque desatas vida y la palabra es vida. Entonces, la justicia opera en ti cuando dice, Padre, yo a ti te creo. No quedo en vergüenza. Y lo vamos a ver en la Escritura. Ese es el punto número dos. Pero si vamos al punto número tres de Romano, estoy parapreciando, Romano 10, 8, dice así. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y tan cerca, y tan cerca está la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que hablamos hoy? ¿Lo que tú hablas tiene fruto? ¿Hay cosecha en lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú decretas? ¿Te guías por las circunstancias o te guías por la promesa? Sabes que la promesa es tu navigation. La promesa es la que va delante de ti como lámpara, como luz en tu camino. Cuando tú empiezas a desatar esta palabra, ¿qué dice la palabra? Tan cerca como dentro de mí. Tan dentro como dentro de mi vientre. Mi espíritu. He sido agendado por el Espíritu Santo. Ah, claro. Hay una condición. ¿Tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Ah, hazte esa pregunta en esta noche. Pues te dice, más cerca, tan cerca de ti, ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra como en tu boca. Ya está la boca. No va a estar, ya está. Es presente. Y en tu corazón. ¿Qué siente tu corazón en este momento? Esta es la palabra de fe que hoy predicamos. Si te están dando una palabra que no tiene esperanza porque tú eres llamado a una esperanza y la esperanza no es derrota. Es victoria cuando eres hijo al que tú le crees, al creador de los cielos y la tierra y tú eres parte de ese creador. Y quiero cerrar con este número cuatro. El punto número cuatro de Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Aleluya, te lo dice el profeta Raúl Melano Sánchez desde Miami, Romano 10, 4. Si tú has creído, no importa lo que te han hecho, no importa lo que te han robado. Te puedo desatar una palabra en el nombre de Jesús. Si yo declaro ahora ciento por uno con interés, te tiene que devolver el enemigo todo lo que te ha robado porque tienes en los cielos un padre que te ama, un juez justo que te mueve a través de la fe. Sin fe, imposible agradar a Dios. Escúchame, iglesia. Si no has aceptado a Cristo como tu señor salvador, esta es la solución para que esa justicia se active en ti hasta mil generaciones. Repite conmigo. Padre celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tuviera que partir a abrir mis ojos, quisiera estar donde tú estás. Te acepto como mi único señor y salvador. Entonces, automáticamente el Espíritu Santo viene y te sanará tu tierra. Ese es tú. Tú eres esa tierra. Tú que eres escogido. Tú eres esa semilla reproductora, la que va al fruto, fruto tras fruto, donde todo lo que tus manos toque a partir de ahora prosperará. Y la justicia del reino de los cielos será latente en cada segundo de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que pueda haber la próxima reflexión en esta misma semana. Estaremos en contacto. Puedes escribirnos en la página de website que va a salir ahora. O nos puedes llamar al 786-234-3763. Le habla su hermano en Cristo, su pastor, pastor y profeta Raúl Melano Sánchez. Levántate y resplandece que estamos en Miami 98-60 y mire todos los domingos 5 de la tarde y los martes 7 y 30 de la noche. Que la paz del Señor esté con vosotros. Buenas noches. Bendiciones. 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 Bendiciones.